10 cosas que Dios no te preguntará. Escúchalo solamente si tienes tiempo para Dios. Déjame contarte. Asegúrate de escuchar todo este mensaje hasta el final. Yo casi borro este mensaje, pero fui bendecido cuando llegué al final. Importante. Un día Satanás y Jesús estaban conversando. Satanás acababa de ir al jardín del Edén, y estaba mozándose y riéndose, diciendo. Sí señor. Acabo de apoderarme del mundo lleno de gente de allá abajo. Les tendí una trampa, usé carnada que sabía que no podrían resistir. Cayeron todos. ¿Qué vas a hacer con ellos? Preguntó Jesús. Ah. Me voy a divertir con ellos. Respondió Satanás. Les enseñaré cómo casarse y divorciarse. Cómo odiar y abusar uno del otro. A beber y a fumar y por supuesto, les enseñaré a inventar armas y bombas para que se destruyan entre sí. Realmente me voy a divertir. ¿Y qué harás cuando te canses de ellos? Le preguntó Jesús. Ah, los mataré. Dijo Satanás con la mirada llena de odio y orgullo. ¿Cuánto quieres por ellos? Preguntó Jesús. Ah. Tú no quieres a esa gente. Ellos no son buenos. ¿Por qué los querrías tomar? Tú los tomas y ellos te odian. Escupirán a tu rostro, te maldecirán y te matarán. Tú no quieres a esa gente. ¿Cuánto? Preguntó nuevamente Jesús. Satanás miró a Jesús y sarcásticamente respondió. Toda tu sangre, tus lágrimas, y tu vida. Jesús dijo. Hecho. Y así fue como pagó el precio. Notas. No es curioso lo fácil que es despreciar a Dios y luego preguntarse. ¿Por qué el mundo se está yendo al infierno? No es curioso cómo alguien puede decir creo en Dios y seguir a Satanás. No es curioso que envíes miles de mensajes con chistes a través del correo electrónico, los cuales se riegan como pólvora, pero cuando empiezas a enviar mensajes que se refieren al Señor, la gente lo piensa dos veces antes de compartirlos. No es curioso que cuando llegue el momento de reenviar este mensaje, lo vas a dejar de enviar a muchas de las personas que tienes registradas en tu libreta de direcciones. Pues no estás seguro de lo que vayan a pensar de ti. No es curioso cómo la gente puede estar más preocupada de lo que los demás piensen de ellos que lo que piense Dios. Oro por todo aquel que reenvíe este video a todos los destinatarios de la libreta de direcciones, ellos serán bendecidos por Dios de una manera especial, si recibes a Jesucristo en tu vida. Envíenlo también a la persona que te lo envió. Que el Señor los bendiga grandemente. Las 10 cosas que Dios no te preguntará. 1. Dios no te preguntará qué modelo de auto usabas. 1. Te preguntará cuánta gente llevaste. 2. Dios no te preguntará los metros cuadrados de tu casa. Te preguntará cuánta gente recibiste en ella. 3. Dios no te preguntará la marca de ropa en tu closet. Te preguntará cuántos ayudaste a vestirse. 4. Dios no te preguntará qué tan alto era tu sueldo. Te preguntará si lo ganabas limpiamente. 5. Dios no te preguntará cuál era tu título. Te preguntará si hiciste tu trabajo con lo mejor de tu capacidad. 6. Dios no te preguntará cuántos amigos tenías. Te preguntará cuánta gente te consideraba su amigo. 7. Dios no te preguntará en qué vecindario vivías. Te preguntará cómo tratabas a tus vecinos. 8. Dios no te preguntará por el color de tu piel. Te preguntará por la pureza de tu interior. 9. Dios no te preguntará por qué tardaste tanto en buscar la salvación. Te llevará con amor a su casa en el cielo y no, a las puertas del infierno. 10. Dios no te preguntará a cuántas personas compartiste este mensaje. Simplemente te preguntará si te dio vergüenza hacerlo. Jesucristo dijo. Si tú me niegas frente de tus amigos, yo te voy a negar frente a mi padre. Anda. Te animo a compartirlo con los demás. Reporta este mensaje con el título 10 cosas que Dios no te preguntará. 10. Dios no te preguntará.